No va, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, a lo largo de la que te encuentres por acá por TikTok y YouTube ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Arroba El Gran Renzo y vamos a ya estar preparados Si preparados porque este año 2023 2023, sí, 2023 es un año hermosísimo Es un año genial, ¿Por qué Gran Renzo? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta alegría? Ah, pues ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener la continuación, sí, la continuación de este espectacular material El Dragon Ball Z Saga Saiyajin Ya les he explicado que anteriormente en el año 1998, 97 aproximadamente, sí, 97 Navarrete sacó este álbum y también la empresa Salo en Chile, perfecto Y luego ya de 25 años sacaron una nueva versión titulada Dragon Ball Z Saga Saiyajin, correcto? Y ahora este año vamos a tener, sí, por supuesto que sí, una nueva versión de este maravilloso álbum Dragon Ball Z 2 Sí, estimado Samuel, vamos a tener un remaster o una reedición Yo no le denominaría una reedición Yo básicamente, yo la definición que le daría sería un nuevo álbum ¿Cómo será la portada? En serio, tendrá algunos detalles como este maravilloso álbum Para empezar esta genialidad, porque esto no es un álbum cualquiera Esto simplemente es una cosa épica Tuvo 232 figuritas 232 figuritas Con hermosas dinámicas Como Navarrete solía ser en la época Pero debido al éxito de este material Sí, sacaron una reedición Esto lo sacaron O fue lanzado en el año 1999 Verso de Suisha Toy Animation Que felizmente, gracias a Dios No ha sido replicado este álbum Gracias Dios mío Luego sacaron esta reedición Esta reedición, como les estaba comentando ya en los lives anteriores Es bien, pero bien complicado encontrarla Es bien difícil Y más aún en buen estado Si alguien tiene sobrecitos Por ahí si ves el video en YouTube Por favor, comunícate por interno Porque yo soy coleccionista de sobres Y no tengo ningún sobre de esto Por favor, ya Vamos a ver por acá Dice Super promoción Un sol más álbum 6 Así que mira, un álbum te cuesta un sol Un álbum te costaba, mejor dicho, un sol Y aquí está este álbum Que está, bueno Esto está para rescatar figuras Pero la verdad que yo no entiendo Cómo voy a poder rescatar figuras Si son stickers, Uchuber La verdad que no sé Habrá un truco Un líquido especial No lo sé Como ustedes pueden apreciar Este álbum Se parece mucho al álbum El primer álbum que sacó Navarrete Sí Pero acá ya no le colocaban descripciones En las figuritas Como vemos en el álbum anterior Las imágenes Las secuencias Exactamente la misma Las figuras especiales Sí variaban No, creo No, no, no Acá en el álbum 2 No habían especiales Sí, acá hay que decir Las cosas como son En este álbum 2 El primero que sacó Navarrete No existió No existió especiales De ningún tipo Pero acá Sí ya sacaron unas especiales Que eran así Un efecto tipo Resaltado en los brillos Al borde de las imágenes Ya, muy genial Luego la misma La misma historia Por acá llegaba Dodoria Vegeta destruía Dodoria Por acá pelea con Sargon O Sabón Como lo dicen ustedes Acá Freezer Mira Imágenes geniales Así que atentos Porque este 2023 Este 2023 Por supuesto Que el gran Renzo Te va a presentar En primicia Te estoy contando Por acá Chimichimi Por TikTok y por YouTube Que vamos a tener El nuevo álbum Dragon Ball Z2 Pero se va a llamar Imagino yo La saga de Freezer Este era el segmento Por acá Los Guerreros Z Contra Freezer Acá está en una página central Para que pegara Las figuras troqueladas Sí, muy chévere este material En serio Yo en lo particular Recuerdo poco de este material Porque En serio Yo estaba más ya En una situación de Playstation Pero nunca dejaba Del lado del coleccionismo Sí, siempre me encantaba Coleccionar Mira por acá Un rodillazo Que le mete Vegeta a Gohan Siguió El segundo round Acá ya gana Vegeta A Sarbo O Sabón La llegada de las fuerzas especiales Ginyu Sí Por acá el famoso Cambio De Ginyu Contra Goku Vimos acá Goku en su parte Ya, ¿no? En posesión de Ginyu Por acá Gohan Han desatado Contra Freezer Freezer Tercera o segunda forma Contra Picoro Y aquí ya continuaba ¿No? Por acá Freezer Ya en su fase En su fase final De transformación Y pues acá Dio por finalizada Su Bueno, la ayuda De Dende ¿No? Acá ya lo derrotó Esta figura también No salió en el álbum anterior ¿Ah? Como les digo Siempre hay algo nuevo Que sacaron en las reediciones Que no hubo en la primera parte Por ejemplo Mira esta situación ¿Te acuerdas que en el álbum 2 Ese de acá finalizó Con esta imagen? Justo acá vamos a hacer La comparación Porque hay muchas personas Que me lo han pedido Ya que Gran rezo Van a sacar un álbum Otra vez de Dragon Ball Z Freezer Sí, no recuerdo ¿Puedes presentarlo por favor? Claro que sí Y este video va a quedar Para YouTube Y para TikTok Así que atentos Mira, acá finalizaba Y decía continuará Página 31 Acá se quedaba esta parte Y aquí en la reedición Sí continuó O sea, estas imágenes Que están acá Era del Dragon Ball Z3 Vamos a ver si lo tengo Por acá a la mano ¿Sí? Mira Acá está O sea, acá sí lo continuó ¿Ves? Es Acá la figura era más grande Y acá más pequeña Pero igual lo continuó Mira, ¿ves? En este caso que era básica Esta era básica Y acá le colocaron Un fondo especial O sea, siempre había Uno que otro detalle ¿Ok? Y por acá tenemos La transformación de Goku En Super Saiyajin Muy chévere Por cierto esta figurita Por acá Y acá llegaba su papá O sea, el señor King El King Cold Por aquí Thrones del futuro Y lo partía en dos A Freezer ¿No? Y acá acaba con Freezer Y por acá Ya empezaba la saga Número 3 ¿Correcto? Acá está todo marcado El tablerito Y por acá los premios ¿No? Ganabas MP3 MP4 Miles de premios Polos La licencia Navarrete Estos pósters también Que lamentablemente Nunca los pude tener Las bicicletas Y lo que estaba de moda ¿No? Como les digo El Playstation 3 ¿No? El que no coleccionaba Se dedicaba horas Y horas Y horas Y horas A jugar su Playstation ¿Listo? Y por acá tengo mi álbum Que este sí está más rescatado Este está más rescatado Muy, muy, muy bonito Por cierto Aquí está Pero acá sí me faltan figuras Espero yo encontrar Estoy rogando Para que pueda Sacar este Algún paquetón De esta colección Porque en serio me falta Mira, por ejemplo Acá sí tenemos El promocional Estos serán los pósters Y estas serán Ah, verdad Por cierto En este álbum Verdad Venían Unas tarjetas Con alto relieve Que verdad Ahorita se me faltó Presentarlas Chuchubelo Pero acá venían tarjetitas Sí, tarjetas con alto relieve Ese por acá Magrik Eso es en la noche El chimichimi Por favor En la noche El chimichimi Porque hay solamente Material exclusivo Para los que se conectan En la noche Ya Entonces Aquí tenemos La presentación Del Z2 Espero que les haya gustado Esta explicación Un poco rápida Cualquier consulta Por favor Sobre algunos Sobre este material En específico Igual déjame tu mensaje Por TikTok O por Instagram Y en YouTube Me encuentras como Arroba El Gran Renzo Para poder Este Informarles De cualquier novedad Sí, porque Recuerden que Este año Vamos a tener Una nueva versión Oficial Un álbum licenciado Como tiene que ser Dragon Ball Z La saga de Freezer ¿Cómo será ese álbum? De veras Que yo ya estoy Completamente Ansioso Chuchubelo Por ya tener En mis manos Este material Así que Gracias por ver Este video A toda la gente Maravillosa De TikTok Y YouTube Esta fue la presentación De el álbum Caballeros Perdón Caballeros Dragon Ball Z2 Reedición Y Dragon Ball Z2 Primera edición De la empresa Navarrete Gracias Gracias